Fue hace más de dos mil años cuando el mundo se enteró de una gran crisis que transformó, transforma y transformará la historia de la humanidad. Es la llegada de un niño que viene a cambiar nuestro mundo, es la promesa más esperada, es de Manuel, Dios con los pocos. No te vayas, porque aquí les doy una voz de gran voz, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de la vida, un salvador, que es Cristo el Señor. Buenas noches a todos. Gracias por venir, que está muy tan frío. Por favor, todo el mal. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí por acompañarnos a escuchar un poquito de música para nuestro Dios. Y quisiera platicarles rapidísimo algo que vivimos hace algunas semanas. Varios de mis amigos que están acá en frente, tenemos un amigo en común que tocaba el clarinete. ¿Puedes levantarlo, Fernando? Tocaba ese instrumento, el clarinete. Él, lamentablemente, falleció, pero gracias a Dios todavía muy bien está, en la presencia del Señor. Pero quería dar las gracias a Dios también por permitirme ver a mi hermano acá en frente. Amén. Por la situación que pasamos muchos meses. Y yo creo que en frente me regresan muchas imágenes de ver la lágrima en las músicas y de más carreras a Dios. Y yo creo que en frente me regresan muchas imágenes. Y yo creo que en frente me regresan muchas imágenes. Y yo creo que en frente me regresan muchas imágenes. Y yo creo que en frente me regresan Emperor número 80 mil. Y yo creo que en frente me regresan cualquier cosa que ya me regresa. Y yo quiero que tenga una pelea. Ven, un ámbito para escuchar y celebrar, es Navidad, Jesús nació, no debemos no olvidarnos que Cristo, las razones, las fechas, no son solo los regalos, las comidas, alinatos, no, es la máxima expresión de amor, Jesús, en su vida, puede positar el gran amor auténtico del Padre hacia nosotros, Iglesia, que la Navidad nos lleve a benditar, que el mayor vital sea Jesús. ¡Gracias! 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 Tiempo de reflexión, reflexionemos si estamos siguiendo en el compromiso y responsabilidad. Tiempo de reflexión 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 Tiempo de reflexión